El carro alegórico, la princesita de Guadalupe, que es la patrón aquí de esta localidad. Aquí tenemos a la Daza, los aztecas. Aquí vamos con mucha devoción a ver a la princesita de Guadalupe. Azteca, Pabellón, Lanzas, Batlachinas, Azteca, Pabellón, aquí presentes en el porvenir de Pesala, Aguascalientes. Ahí viene su peregrinación. ¡Qué rico! ¡Gracias! 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 Esta está muy vuelta la pregrinación. Aquí con mucha devoción y con mucha fe, vamos a la capillita de la iglesia, donde se tiene pensado llegar a la misa, a la misa que se le ofrece a la Virgen de Guadalupe. ¡Gracias! ¡Gracias! Échele Aztecas, échele, échele. Aquí está la Federica. Échele, échele, échele muchachos, échele. Eso es todo, Díaz Aztecas. Muy bien. Aquí estamos llegando ya, aquí a la iglesia de esta comunidad del Porvenir de Pesal Aguascalientes. Este miércoles 9 de enero de 2019, estamos llegando ya a esta bonita peregrinación. Aquí a esta bonita comunidad, donde la patrona, religiosamente hablando, es la Virgen de Guadalupe. Aquí llegan aztecas con mucha devoción. Aquí, a esta iglesia. Aquí estamos, mi percita. Ya hemos llegado aquí, a esta hermosa iglesia del Porvenir de Pesal Aguascalientes. Este día de su fiesta. Están aquí los aztecas. Están aquí los aztecas. Están aquí los aztecas. Están aquí los aztecas. Es así como llegan los aztecas a darle gracias a la virgencita de aquí de Guadalupe, del porvenir que pasa las aguas calientes este miércoles 9 de enero de 2019. Es así como se ha concluido y aquí tenemos la peregrinación ya lista para entrar. Sigan rezando y cantando a la virgen estas personas devotas aquí de Guadalupe, y aquí tenemos la aguas calientes este miércoles, miércoles 9 de enero de 2018. Muy bien, misión cumplida. Qué buena iglesia. Es una capillita. Aquí estamos. Esa es la devoción con la que vienen aquí estas personas a la iglesia. a darle gracias a la Virgencita de Guadalupe, vienen rezándole con mucha devoción y con mucha fe, que cantan sus cánticos religiosos, muy bonitos, muy bien están. Así es como empieza la danzada, en honor a la Virgen de Guadalupe, aquí en el Porvenir, comunidad de Tepesalá, Aguascalientes, Aztecas, pabellón de Arteaga, aquí presentes. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí está Kevin! ¡Échale Kevin! ¡Échale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos en el porvenir de Pesalá, Apascalientes! ¡Vamos! ¡Aquí estamos en el panecito y en el cafecito! ¡Échale Checas! ¡Échale Checas! ¡Ganas! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí está el chulo de la Federica! 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 ¡Esa es la Federica! ¡Esa es todo!